La medalla de López, Jordania y Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡7-1! Está ganando Túnez a Steven López. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Por qué te ponen una vez? Tercera a 11-3, gana Tunes. ¡Un abrazo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!